Si no das like en 5 segundos, no volverás a comer pizza en tu vida Yo no le di like y ahora mismo me toca comerme un pescado Dentro vídeo chicos, ¡dejad vuestro like! ¡Buenos gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados Y chicos, estamos aquí en Surviland ¡Hazgan nada chicos! Reventad el botón de like Y sigáis a la meta dicha anteriormente chicos Y quiero recordar que abajo en la descripción Tenéis el mejor código GDSOJUGOSBARATITOS chicos En la descripción con el código APIO Sin más, estoy aquí con Dagar y con Noni ¿Qué tal compañero? ¡Hola! ¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Escúchame, Noni, ¿dónde está tu casa? A ver, es que no hay casa Y Dagar igual, tío, ¿dónde te tengo que estar? ¡No, no, no! Esto es el terreno de Dagar Mi terreno es eso Sí, de hecho este terreno me lo has destruido tú ¿Yo? Bueno, alguno de los dos, no sé ¿Quién te lo ha destruido, tío? Estoy seguro de que ha sido Noni, segurísimo Sí, pero yo no exploto cosas, es Api ¡Hostias! ¿Lo ves cómo era? ¡Hostias! ¡Noni, tío! ¿Por qué me lo explotas? ¡Hostias! 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 ¡A ver! ¡A mí me gustan los agujeros! ¿Sabes? Algo es algo Mira, ya tengo casa Techo invisible, pero mira Es esta casa, la casa del techo invisible ¿Has visto? ¡Qué guapa, tío! Puedo ver las estrellas Puedo tomarme aquí y ver... ¡No, no! ¡Sí, quién lo es! ¡Perfecto, amigo! ¡Mira, has visto! ¡Ah, mira! Ya te lo pasarás bien quitándolo ¡En fin, chavales! ¡No! ¡Hoy tengo una sorpresa! ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no salen bien las sorpresas! ¡Las sorpresas! ¡Oye, oye! ¡Una sorpresa! ¿Es una monja que está en la cárcel? ¡Sí, amigo! ¡Báneale, por favor! ¡Sorpresa! En fin, escúchame, Noni Esto es tuyo, ¿verdad? ¡No! Yo diría que tú tal vez nos cojones ¿Qué? Bueno, vamos a ir ya, ¿no? ¡Vamos ya! ¡Sí, vamos, tío! ¡Sí, vamos, vamos! ¿Dónde tenemos que ir, preciosa? Vale, a ver, chavales Vamos a ir a mi casa Porque Tutankamon ha escondido algo en mi casa ¡Espera, espera, espera! ¡Qué que este tío es tan tonto! ¡Ya no hace falta que esté loco! Quedaos aquí fuera, amigos Se me ha olvidado hacer una cosa Esperaos un momentito aquí, amigos Quedaos aquí Que se me han quedado los agujeros ¿Yo no entraría? No, no, no ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Ahora, amigo, podéis entrar ¡Vamos! ¡Vale! Mi casa, sabéis que... ¿Dónde está la trampa? No hay trampa Se activa de una forma Sabéis cómo se entra, ¿verdad? No, no hagas agujeros Puedes dejar de romper cosas, gracias ¡Ya lo rompo! Bueno, sí Tu corazón Vamos a romper su corazón A ver, chavales ¿Necesitamos? ¿Tenéis carne o algo para cocinar? Mira, tócame, tócame Esto es carne original No Necesitamos para activar esto Y poder entrar Bueno, va, da igual Entramos por aquí, tío Es que me cagáis muchísimo, tío A ver, chavales Ah, mira, mira, mira Tengo una idea Puedes utilizar la madera Y meterla en el horno Y así se cocina algo Sí, ya lo sé, amigo Pero da igual ¡Quita, hombre! Joder, me cagas, tío ¡Que te quites! ¡Quiero entrar! ¡Quiero, quiero entrar! Vale, a ver Ya hemos entrado, amigos ¿Vale? Os voy a decir Tengo yo... Perdón Perdón Ha sido... Ha sido un... Yo le baneaba, tío Me voy a poner barra fly Porque si yo muero Se jode el vídeo ¿Vale? Bajad aquí abajo, amigos Vale Tenéis un montón de botones Hay una solución Para poder salir Para poder acceder Al siguiente prueba, amigos O sea... ¿No? ¿Cuál? ¡Este! No ¿Vale? Este no es Este no es, cagas No hay ninguno ¡Eh, me he dado! ¡Eh! ¡Me lo he pasado! ¡No, tiene meta! ¡Me lo he pasado, Noni! A ver Tp, Noni Apixelados A ver, escúchame ¿Qué estáis haciendo? A ver, ¿cuál habéis apretado, amigos? ¡Este! Este ¿Vale? ¡Este no es! ¡Ojo! ¡No lo habéis visto! ¡Ojo! ¡Dale otra vez, Noni! A ver ¡Vámonos! ¿Vale? A ver Bien, 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 bien Vale, vale, Dagar Tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Ula! ¿Esta? ¿Qué te parece, amigo? Es mi casa secreta, chaval Hostias, esto no pinta bien ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y me va a salto! ¡Oh! ¡Ole! Vaya, qué guapo, ¿no? Vale Es todo esto Es como un secreto de Tutankamón, chaval Uf, chaval ¡Oh! ¡Pero yo no Tutankamón! Lo pillas Tutankamón ¡Mira, Noni! ¡Ve para la lava, por favor! ¡Ya está! ¡Venga, hasta luego! ¡Que lo que hagas! ¡Torato matándome! ¡Me voy a hacer caca en tu cara! ¡Que no! ¡Para! Noni, ¿quieres dejar de morir, tío? ¡Madre mía, Noni! ¡Ya siempre cagándola, tío! ¡Noni! ¡Deja de morir, tío! ¡Tú mueres, saliendo a ella! ¡No le voto mal! ¡Noni, te has muerto! ¡Noni! ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué mueres? Me estoy, me está ya cansando el temita de los cojones ¡Ya está! ¡Ya no quiero morir más! Vale, escúchame, Noni Sí Ven donde estoy yo, ¿vale? ¡Me lo asalto! Vale ¿Estás preparado, amigo? Sí ¿Qué vamos a hacer, preciosa? ¿Estás preparadísimo o no? Sí ¿Qué vamos a hacer, preciosa? Vale Te voy a decir lo que vamos a hacer, amigo Tienes que... No me lo estás diciendo Enseñarme tus habilidades Minecraftianas Para poder Llegar hasta donde está Daga, chaval ¡Es más alto! ¡Eso antes no estaba ahí, eh! ¿Es para ahí el qué? Si no hay nada ¿El qué, Noni? ¡Tío! Hay un bloque invisible ahí, eh ¿Dónde, amigo? Va a haber un bloque invisible, tío ¿Dónde, amigo? Tío, si eres muy malo Y no sabes saltar No pasa nada, tío ¿Ves cómo no hay nada, tío? No sabes saltar, tío ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí Pues entonces... A ver Hay una puerta secreta Dentro de una puerta secreta, amigos ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Este es el mecanismo más épico, chavales! Este te empuja para allá Y te tira... ¡Ja, ja! ¿Qué dices, tío? ¡Vuelve a caer, Noni, tío! ¡Me cago en ti! ¡No! Noni, ¿has perdido todas mis cosas? ¡Abi! ¡Abi! ¡Escúchame! ¡Puedo! ¡Puedo explicarlo! A ver ¡Me he hecho TP! ¡He cogido las cosas! ¡El! 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 ¡El suelo ha hecho! ¡Abriendo! ¡Abriendo! ¡Qué parte de no tengo que perder mis cosas! ¡No has entendido! ¡No, ni cagado! ¡Yo creo que es la parte de mis cosas! A ver, voy a romper esta mierda ¡Tú qué me parece, tío! ¡Tú qué miras! ¡Qué está muy guapo, eh! ¡Te mola mucho! ¿Pero este qué hace? ¿Qué haces, tío? ¡Me está mirando este! ¡¿Qué miras?! ¡¿Qué nos pelea o qué?! ¡Este tío es tonto! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Vale, a ver Tenéis que encontrar, ¿vale? Porque esto es la esta de Tutankamon Y tenéis que encontrar la sala secreta, chaval ¡Oh! ¿Dónde estará el Tutankamon? ¡Vamos! Tiene que haber aquí algún botón, compañero Esos escondidos ¡Oh! ¡Hay algo aquí! ¡Hay algo aquí! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Esto cómo se ha abierto! ¡Esto lo ha abierto a la pie! ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Has visto? ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Un camón! ¡Somos ricos! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¿Hay diamantes? ¡Toma a mí! ¡A mí, adiós! ¡Eh! ¡No puedo subir! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No puedo subir! ¡Eh, tío! ¡Mis diamantes! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tono! ¡Y se cae! ¡Ah! ¡Mis diamantes! ¡No! ¡Pero qué ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¿Qué ha pasado de qué, tío? ¡Qué odio! ¡Pero cómo van a desaparecer estos bloques! ¡Pero cómo van a desaparecer estos bloques! ¡Qué han desaparecido! ¡Sí, no, cómo han desaparecido! ¡Pero cómo van a desaparecer! ¡Ah, qué han todavía! Noni, ¿por qué te caes? ¡Qué patoso! No lo insultes, no lo insultes, no lo insultes. ¿Pero qué dices de que desaparecen, tío? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un teneterran, chicos! ¡Hostia, cuidado! ¡Con teneterran, amigos! ¡Por qué no se ponen! ¡Cuidado! ¡Porque habrá lácteo! ¡Vamos! ¡Sí, la acula lácteo! ¡Tú! ¡Corre! ¡Qué patas de mierda! ¡Cómo ven los putos cojones! ¡Vamos! ¡Que esto es un teneterran! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Api! ¡Es Api! ¡Es Api! ¿Cómo que soy yo, tío? ¡Es Api! ¿Cómo que soy yo, tío? ¡Api! ¿Qué? ¡Pues déjame lo que tienes en las manos! ¡El hilo, este! ¡Toma! ¡No, el hilo, el hilo, el hilo! ¡Toma! ¿Qué? ¿Quién no es tonto? ¿Qué? ¿Pero qué haces, tío? ¡Mira, mira! ¡Ah, no! ¡No! ¡Es la flecha! ¡La flecha! ¡Toma la flecha, capullo! Es que eres tonto, tío. Es que es tonto el pobre, tío. ¿Pero si yo te veía con la flecha? ¡Nani! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡What time is it! ¡What time is it! Es que es santísimo, tío. No, Nani, ¿sabes lo que tengo, amigo? ¡Eh! ¡No me puedo hacerte P! Tengo... Ah, porque se te ha quitado el OPE, amigo. ¿Por qué? ¡Pero si yo soy el mejor administrador del server! Amigo, ¿sabes que tengo una flecha? ¿Vale? ¿Y? Es que la flecha tiene un bug. Mira esto, ¿eh? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Eres como Harry Popote! ¡Soy Happy Popote! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eres Happy Popote! ¡Vamos, Nani, salta! ¡Es de coco! ¡Ya no se salta! ¡Ya no se salta! En fin, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me ha molado mucho porque ha sido como el típico vídeo de Submilen de épico, chicos. Así que reventad el botón de like, chicos. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Eee! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!